Hola chicas, ¿cómo están? Bueno, este video es sorpresa, como ya sabía, mi cabra en Facebook. Y bueno, es para darle las gracias a todos ustedes que me apoyan en Facebook, que me apoyan aquí en YouTube, que me apoyen en Instagram. Yo de verdad estoy muy agradecida por las seguidoras que tengo, por las suscriptoras que tengo, por todas las que me siguen en las redes sociales. Estoy muy feliz. Yo considero que el tiempo de cada persona es muy valioso y que ustedes tengan un tiempo para mandarme un mensaje a Facebook o para dejarme unos bonitos comentarios. Yo de verdad lo valoro mucho, valoro mucho esos mensajes que me mandan a la página de novedades o a mi Facebook. Y por eso es que decidí hacer este video, ¿no? Para darle las gracias, para mandarles saludos, para dejar algunas fotos de los mensajes que ustedes me dan. No les quise decir nada porque esto no hace de mí. Ya haré otro video donde mande saludos con los saludos que ustedes quieran que manden. No, pero este video quise hacerlo así, sin avisarles para, no sé, a mí me gusta esta idea. Espero que a ustedes también les guste. Bueno, yo aquí tengo mi cuaderno apuntado con los nombres de Facebook, Instagram y YouTube. Todos son algunos. No son todos porque, si no, imagínense, me demoraría muchísimo tiempo para hacerlo. Y bueno, voy a empezar con los de Facebook. Bueno, primero voy a empezar a agradecer a amigas que siempre están conmigo desde que empecé. A mi amiga Grisel González, a mi cis, como ya me hiciste. Tú eres amiga porque siempre estás apoyándome, me das consejos. Bueno, tú siempre estás ahí, ¿no? A Alita, Alita Vega, ya que es una amistad también, que hablamos por WhatsApp y todo. A Rocío, al canal de ChesisAra27, también con ella hablamos. Bueno, gracias a ustedes chicas, puedo organizar con Gaby Vega Zagama, con Esmeralda Lazo, con Gina Chamorro que me hace las peticiones de las billeteras. Y ahora me has pedido una billetera. Yo te pido un poco de paciencia porque a veces, este, yo con gusto con las peticiones, pero también tengo que ver los materiales y el tiempo, ¿no? A Gina Chamorro, a Michi RCBA, no sé cómo pronunciarlo. Michi RCBA, ya, gracias, Michi. A L. Olimpia Rodríguez Pictores. También para María Angleñi, para Sofía Valdés, para Chayo Coexiloa Fuentes. También para Angela Hernández, para Rosario Cobos Gómez, para Juana Alamilla. Juana siempre está presente en todo, en todos mis redes sociales, Juana, gracias. Para María Salazar, para Evelyn Montañez, para Marlene Lantas de Oliveira. Marlene es de Brasil y ella se comunicaba conmigo por la página de novedades y ella lo traducía, pero igual no le entendía. Era un poco complicado comunicarnos, pero ahora ya estás en mi Facebook personal y gracias por los mensajitos que me mandaste. También para Carito Alibé. Estos son algunos de los saludos que les mando para las chicas de Facebook. Sé que hay muchos más. Disculpenme si no les menciono, pero ustedes saben que... ¿Quiénes son los que siempre están ahí presentes? Y bueno, ahora voy a pasar con los saludos para las chicas de Instagram. Voy a empezar con la que siempre está presente, que es Janet. Janet1033, siempre estás ahí en las fotos comentando y siéndome cosas bonitas. Muchas gracias. Y bueno, acá también en Instagram está Glita y está Rocío de Chazisara. Siempre están ahí también. También para a Dana Villanueva G, de Ellas de Trujillo. También a Valery Cosio. Mi amiga Dulce Creatividad, que también siempre estás presente. Muchas gracias. A Mari Gris. También a Heidi490. También para Vero Matamoros, 5. Para Glenys14. También para RodiJuan, 2006. Que siempre están también ahí presentes. Para mi amiga Mavi Valenzuela, para Vanegas Norma, para... También para Angela Kawai. También para Chris Pedro. Para Creaciones Marley. Para Luar1989. También para Emily Believer. También para Claudine. Muchas gracias chicas de Instagram. Ya saben que las demás chicas que no lo siguen iniciando, pueden seguir abajo. Les dejo el enlace. Y todas están muy bienvenidas. Y bueno, voy a terminar estos saluditos a las chicas de YouTube. Las que siempre me dejan comentarios bonitos. Para... Para Jané Orihuela Panes. Para Ida Santiago. Para Juan Alba Mírez también. Muchas gracias amiga. Siempre estás ahí. Para Afrodita Noches. Que está conmigo desde que empecé el canal. Muchas gracias Afrodita. También para Erika Mon. Para Norma Rosales. Para Guadalupe Montiel Cinto. Para Olivia Almares. Muchas gracias. Para Atsi Sevilla. Para Gemita2708. Para Alejandra Rojas. Para Olga González. Y para Dana del Rosario. Trujillo Claco. Muchas gracias chicas por estar presentes. Y bueno, como les digo, solo son algunas. Porque de verdad que son bastantes los mensajes que me dejan. Y los comentarios hermosos que me dejan. Y muchas gracias por eso de nuevo. Espero que les haya gustado este video. Va con mucho cariño para todos ustedes. Y pues nada, muchas gracias por todo. Espero que sigan conmigo mucho tiempo más. Las quiero mucho. Besos a todos. Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!